Hola mis chicas, bienvenidos una vez más. El día de hoy les traigo la reseña de unos productos que a mí en lo personal me encantan y ya tenía rato que no los utilizaba. Les estoy hablando de la compañía de Sugary Cosmetics que me envió esta cajita, chicas. Me envió la nueva colección, se llama Sugary Scoobs y ustedes se tienen que quedar ahí para verlo. Mis chicas, vamos a empezar con esto porque ya me muero. Oigan, me equivoqué. Al principio me equivoqué. La colección se llama The Ice Cream Collection. La colección de la nieve, del ice cream. Pues sí, así se dice, ¿verdad? Ok, chicas, fíjense. A mí me estuvieron enviando y en pantalla, volteo para todos lados porque veo si... Creo que me falta una cosa. Ah, aquí está. Ya la encontré. Plebesas que tengo tanto sin grabar que me cuatrapeo. Ok, chicas, les cuento que lo primero al abrir esa cajita, lo primero que miré fue esta cosa tan mona, tan preciosa. No me sorprende porque ellos manejan este estilo. Se me hace tan bonito, se me hace tan cute, pero aquí no importa lo cute ni lo bonito. Aquí importa que funcionen, que tengan pigmentación, que nos guste, que tenga calidad. Y la verdad es que muchas de sus cosas a mí me han encantado. Y esta, chicas, ¿qué creen que es? Ay, no. O sea, es en forma de nieve, pero es una paleta de iluminadores. Son tres iluminadores los que vienen. En pantalla les van a estar apareciendo los swatches. Uno se llama Freezing, otro se llama Jammie y el otro se llama Melting. El precio de esta paleta es de $16, chicas. Me parece bastante atinada la selección de colores. Este me gusta muchísimo como para aplicarlo en el lagrimal o para una piel muy, muy, muy blanca. Este para una piel más morenita como la mía, media morena. Y esta para las pieles súper mega morenas. Incluso, chicas, estos tres les pueden servir como pigmentos para aquí, para el ojito. Así que vamos a ver cómo funciona. Ustedes saben que yo soy amante de los iluminadores. Otra cosa que me encantó y me quedé así como que... ¡Ah! Porque saben, es que yo soy amante de todo lo que tenga que ver con el maquillaje, chicas, pero las pestañas. Vean este set de pestañas. ¡Wow! Hermoso. Trae dos, cuatro, son cinco pares de pestañas. Se llaman Sweet Fresa, Flurry Vanilla, Mango Tango, Dulce de Leche y Yummy Chocolate. Este tiene un precio, chicas, de $30 dólares, lo cual no se me hace caro porque quiere decir, si vienen cinco pares, te está costando más o menos como $6 dólares, $6 por 5, sí, $6 dólares cada par. Y es más o menos lo que cuesta. Las pestañas se ven bastante bonitas, sobre todo estas que están aquí al principio, que son las más dramáticas y ustedes saben que a mí me encantan. Así que las estaremos utilizando en algún look que vayamos a realizar. La tercera cosita, chicas, es esta paletita. Vean esto. Es un bote de nieve. ¡Ay! ¿Qué creen que es? ¿Qué creen ustedes que es? Es una paleta de blushes, chicas. Trae cuatro y a mí los colores me pudieron encantar. Vean esto. Está increíble. Se llama Cotton Candy, Pink Lemonade, Raspberry y Orange Cream. Son tonalidades que creo que le van a ir muy perfectos, sobre todo a las tonalidades como la mía, morenitas, chicas, que casi no hay rubores para nosotros. Veo muchos, o será que soy yo la que ve muchísimos rubores súper rosas, que sí, a las pieles súper blancas les quedan increíbles, pero ¿qué onda con nosotros? Las pieles morenas, las pieles trigueñas, necesitamos como algo así, chicas. Miren, como esto, algo como esto. Plebes, para las pieles súper morenitas, estos dos yo creo que les van a encantar. Este tiene un precio de 18 dólares, también se me hace bastante bien. Y vean esto, se me había olvidado mostrarles que cada paleta siempre se desmonta su espejito y esto me parece bien nice. Ay, me muero por usarlas. Y chicas, oh my God, vean esto. Vean, esto es como que el protagonista de toda la colección y les estoy hablando de la paleta. Ay, de sombras, vean esto, plebes. Se llama Banana Split Palette y no, 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 es que es increíble como hacen los empaques estos señores. Y vean, se desmonta y así es como se mira el espejo junto con la paleta. La paleta es una paleta súper mega colorida. Trae 17 tonalidades, chicas. Y vean esto, wow, me quedo así como que, ah. Y lo que más me encanta es que traiga esta tonalidad que está aquí, es color vainilla. Y ustedes saben que esta tonalidad yo siempre la utilizo y siempre la ando buscando en todas las paletas porque me gusta mucho para iluminar y sellar lo que es el corrector cuando corrijo mis párpados. Entonces, ah, la paleta se compone, chicas, de tonalidades mate con tonalidades satín. Y wow, o sea, vean este amarillo. Este amarillo lo voy a utilizar sí o sí. Ustedes saben que esta tonalidad en especial, la amarilla, ay, es muy difícil que pigmente bien, es muy difícil que trabaje bien. Entonces, obviamente que la voy a estar probando, pero bueno, ya. Creo que hablamos mucho. Ya quiero poner estas manitas a trabajar. Oigan, se me olvidaba enseñarles que también me enviaron esta brochita. Y me estoy, oh, se me olvidaba decirles el precio. Les digo, ando medio torombola. Vale 30 dólares esa paleta, chicas. Y siguiendo con la brochita. Esta sí no es parte de la colección, chicas, pero sí la tienen a la venta. Esta tiene un precio de 12 dólares. Y algo que me acabo de percatar, que yo no sabía y lo acabo de ver en su página de Instagram, es que es multiusos, chicas. Esta cosa, vean. Se quita y aparece una brochita que tiene esa esponjita para llegar a las zonas que tienen más dificultad. O sea, por ejemplo, aquí, para aplicar el corrector. ¡Oh, me muero! ¡Me muero de la masión! Así que, chicas, vamos a poner a trabajar estas manos. Y, chicas, voy a aplicar, obviamente, esta tonalidad y la voy a poner en mi huesito de la ceja. Pero antes, déjenme, porque puse un poco de corrector, como se pueden dar cuenta, hice la parte de abajo de mis cejas para no tardarnos tanto en esto. Porque así como tutorial, tutorial, no es. Acuérdense que esto es más que nada una reseña. Es una tonalidad muy parecida al color de mi párpado. Bueno, al que le da con el corrector, ¿verdad? Ahí está. Con esto ya sellé mi parpadito. Y ahora sí voy a empezar con las tonalidades coloridas. Chicas, me voy a ir con este moradito. Se llama Bubble Gum. Y lo voy a aplicar. ¡Uh, está muy bonito, chicas! Y no tiene caída casi. Lo voy a aplicar sobre mi cuenca. ¡Wow! Es muy encendido. Súper encendidísimo. Miren, ahí está. Lo estoy aplicando sobre toda mi cuenca. Chicas, voy a tomar este naranjita con una brochita así de difuminar porque va a ser el color, el tono que voy a utilizar para difuminar este rosita. Se me olvidaba hacer esto. Y lo voy a pasar por encimita, barriendo un poco las orillas para tratar de borrar esa línea rosa que quedó. Miren. ¿Se fijan? Bueno, se difumina bastante rápido. Aunque de este lado no pongan atención, se ve parchoso y todo eso. Pero vamos a hacer un cat crease. Así que esto no nos interesa mucho. Hacemos lo mismo de este. ¡Ah! ¿Se fijan? Dejé toda la tonalidad ahí porque tomé la sombra y no sacudí. Ok, vamos a ver. Eso me pasa por mensa. Luego voy a batallar más para difuminar eso. Pero bueno, lo pasamos, lo pasamos y lo pasamos. Oigan, se desvanece bastante rápido la tonalidad, ¿eh? Chicas, tomé más del moradito y lo estoy aplicando aquí en la cuenca porque sentí que se me desvaneció demasiadísimo con el naranja y yo quiero que haya más pigmentación del rosa en esta parte de aquí, miren. ¿Se fijan? Solamente lo estoy poniendo en el huesito. No estoy levantando la tonalidad ni nada. Es solamente aplicarlo aquí en el huesito. Se difuminan bastante bien, ¿eh? Muy, muy bien. Tanto la tonalidad naranja como esta tonalidad moradita. Creo que se han aplicado bastante fácil. Vamos a intensificar un poco más eso y voy a aplicar esta tonalidad. Se llama uva y me voy a ir con una brochita así también de difuminar, chicas. Es una tonalidad bien bonita. Y la voy a centrar. No, no centrar. La voy a aplicar aquí directito en el huesito, chicas. Ok, no es tan intensa. Voy a utilizar otra técnica. Voy a depositar el color y luego lo difumino. Pensé que iba a ser más, más, más intenso. No es tanto, pero es bonita. Miren, si se fijan cómo lo estoy posicionando nada más en el huesito para que haya una transición entre el morado, el rosa y el naranja que puse. Lo estoy trayendo hasta acá porque acuérdense que voy a hacer un corte de cuenca. Estoy aplicando más, más, más porque quiero que se mire. Lo traigo hacia la esquina también. Ahí está. Ahí va. ¿Cómo lo van mirando ustedes? Pues chicas, y yo todavía quiero más intensidad, entonces me voy a ir con este tono. Se llama Chocolate. Es un cafecito entre rojizo. Me voy a ir muy bajita a la mano porque solamente quiero que ese moradito, este que está aquí, agarre un poco más, más de intensidad. Pero tampoco que se mire súper café. Ok, entonces lo voy a aplicar solamente aquí, miren, en la esquinita para crear un poquitito de profundidad. Si se fijan cómo va subiendo un poquito y nada más lo paso un poco hacia acá y es todo lo que voy a hacer, chicas. No es tan, tan, tan potente. Este también me quedó a deber un poquitito. Y ahora, chicas, con una brochita así grande, solamente la paso, está limpia. La paso por encima como para tratar de mezclar todo, que se mire uniforme. Y ahora sí, vámonos con el cat crease. Chicas, como pueden ver, ya hice el corte de cuenca. Lo hice fuera de cámara porque, Dios mío, esto me tarda muchísimo. Voy a estar utilizando este que está aquí, se llama Lime, con una brochita de lengua de gato y está mojada. La mojé, chicas, porque yo quiero todo ese pigmento aquí. Lo voy a aplicar, fíjense, bien. Sobre todo el principio, tratando de rellenar, miren. Estoy tratando de rellenar todo, 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 que no se mire nada sin ese color amarillo. Chicas, ahí está el amarillo y me voy a ir con este orange que, si se dan cuenta, ya lo puse en este ojo y estoy impresionada. Impresionada, es súper neón. Vean, lo voy a aplicar así a golpecitos, enseguida del amarillo. Y vean eso. ¡Wow! Con mucho cuidado, tratando de llegar hasta arriba, hasta donde está el corte de cuenca. La brocha, chicas, mojada, da más pigmentación. Vean, se ve más neón todavía. Vean eso. Me encanta, me encanta este naranja, de verdad está increíble. Chicas, para difuminar esa línea, para tratar de borrarla, voy a estar utilizando esta banana split. Es un amarillo, pero es un amarillo más, no tan encendido. Lo único que voy a hacer es tratar de barrer ahí en el medio donde se hace esa línea. No me voy a meter ni más para acá, ni más para allá. Es solamente ahí en el medio, tratando de borrar esa línea. ¿Sí ven cómo poco a poco se va borrando, poquito, poquito? Es mucho trabajo, chicas. Es mucho trabajo. Mucha precisión y darle, y darle, y darle, y darle. Chicas, y ahora me voy a ir de nuevo con este, el chocolate, y lo voy a tratar de posicionar solamente en la esquina, en esta partecita de aquí, para hacerlo como, ya saben ustedes, como terminar esa transición y hacerlo más fuerte. Al mismo tiempo lo voy subiendo un poquito y trato de irlo difuminando. Todavía falta difuminarlo un poco más, pero tratar primero de depositar toda la tonalidad de aquí. Están muy bonitos los colores, chicas. ¡Wow! Vean que se mire bien, bien, bien difuminadito. ¡Wow! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos colores, chicas! Tomo de nuevo un poquito del naranja, chicas, y nada más lo pongo aquí encima, porque al tratar de difuminar estos que puse aquí, se borró un poquitito el naranja. Entonces, es nada más cuestión de volverlo a pasar un poquitito para intensificar lo que se mire, pues. Hoy se mire un desastre, Pless, pero ahorita vamos a limpiar y todo eso. Y van a ver ustedes qué hermoso va a quedar. Sí, ya de por sí la combinación de tonalidades está bien, bien bonita, ¿verdad? Pues, chicas, voy a aplicar un delineador, pero el delineador va a ser uno azul. Este es de Profusion. Vamos a ver cómo nos sale, chicas. Me voy a arriesgar. Y que Dios nos ampare aquí. Estos delineadores están súper padres porque están bien pigmentados, chicas. Bien, bien bonitos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! De verdad que parece así tipo Acapulco. Digo, yo no conozco Acapulco, pero parece Acapulco. El mar, el sol. ¡Wow! Mira, mira nomás. Chicas, ahí está. Ahora voy a estar aplicando. Vean, este es un glitter. Es de la marca Profusion. Es doradito. Y lo voy a estar aplicando sobre todo el corte de cuenca que hice con mucho cuidado, por el amor de Dios. ¡Ay, soy una burra, please, pa' esto, de verdad! De verdad que en esta onda de tener precisión, la Yoshi me llegó tarde. Pero ya con la pestaña se re-replace. Ahí está. ¡Oh, wow! Vean qué bonito se mira. Me encantan las tonalidades. Me encanta la combinación de tonalidades, chicas. Déjenme pongo un poquito más. Creo que aquí falta que le meta un poquitín más hacia acá. Y acá también. ¿Cómo lo miran ustedes? Chicas, vamos a dejar la cara. Bueno, no la cara, los ojos por un momento. Y lo que voy a hacer es limpiar esta parte de aquí. Ustedes lo pueden hacer con un cotonete, con un poquito de desmaquillante. Lo pueden hacer con una toallita. Yo tengo esta donde he estado limpiando mis brochas y demás. Y lo único que hago es pasarla así. Como a mí me gusta que quede así recto totalmente. O con el puro dedo, chicas. Así, miren. ¡Damn! ¡Bam! Ahí está. ¿Ven? Como limpia y queda prolijo esa onda. Entonces, esta también me voy. Y ya con el dedito, como que trato de emparejar todo muy, muy bien. Y ya. Y ahora sí me voy con el rostro, chicas. Ya lo tengo preparado. Nada más me falta poner un poquito de relleno de poros. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a estar utilizando el Porefessional de Benefit. Que las últimas veces que me he maquillado, chicas. Bien mensa. Yo se me olvida aplicarlo. De verdad se me olvida por completo. Bendito Dios. Que inga, tú me eché un montón. Ay, no. Casi no me gusta poner mucho. O les digo, lo bueno es que he estado tomando mucha agua. Y entonces los poros se han comportado bastante bien. Pero, ay, pues no. A mí me gusta poner siempre esto para que se mire así bien bonito en las fotos, en maquillaje. Chicas, para mi base de maquillaje voy a estar utilizando la Foundation. Esta es de mi tía Anastasia Beverly Hills. La voy a estar aplicando con mi esponjita. Que ya ustedes saben que me encanta, me fascina. Esta base de maquillaje me gusta, pero oxida mucho, please. Es lo único que no me gusta tanto. Y esta base de maquillaje es totalmente para las personas que tienen su piel como entre normal o seca. No es para pieles grasas, chicas. A menos de que la sellen bien, 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 pero no. No la recomiendo para pieles grasas. Miren. Me queda exactamente al tono, pero luego oxida. Y se me mira muy, 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 muy naranja, muy oscura. Miren los pelos, como los cargo plebes. Ay, no. Bueno, ahora mi corrector del momento, el Born This Way en el tono Golden Beige para ojera súper mega reseca. Como la de Miguelita. Lo pongo de esta manera. Y como es súper hidratante, no reseca ni nada, pues aprovecho y lo pongo en los dos lados porque no se seca, chicas. Mira. Vamos a... Uy, plebes, esto ingasurroña. Me equivoqué y no lo metí en el hoyito. Uy. Ahora... Oh, aquí, chicas. Aquí voy a aprovechar y voy a utilizar esta. Aunque he de decirles que está muy chiquita. Ay, me desespera. Pero la vamos a utilizar. Dije que la podemos utilizar así, miren. Así, taz, 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 para llegar a esas áreas problemáticas. Y que lo hagamos de esta manera. Ándale, me gusta. Es muy, muy chiquitita, chicas. Y a mí me desespera. Yo soy una desesperada completamente. Y siento que... O sea, sí me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Pero más como para aplicar el corrector. Miren, en esta partecita de aquí. Ahí sí. Y luego para hacer la línea así, perrísima de París. Pero para el corrector, creo que más bien esta grande. Más, más rápido. Uy, wow. Chicas, los colores se miran increíbles. Estoy así como que... Ay, qué bonito. ¿Verdad? O soy yo la loca. Mis chicas, antes de sellar mi rostro y demás, voy a hacer la parte de abajo de mis ojos. Y no me quedo... O sea, no me quiero quedar con las ganas de utilizar este azul que está aquí. Entonces voy a aplicar azul en la parte de abajo. Yo sé, a lo mejor ustedes han de haber dicho, ella va a aplicar naranja y va a hacer lo mismo que de arriba. Pero no, chiquitas. Aquí le vamos a dar un test. Claro que sí. Antes de aplicar la sombra, chicas, me aseguro de que no haya ninguna línea marcada. Porque olvídense, luego va a quedar horrible. Entonces volteamos hacia arriba y como ya tengo la base, lo voy a ir aplicando a golpecitos. Este azul está muy lindo, chicas. Si hubiera puesto a lo mejor un lápiz blanco en esta parte, hubiera estado mucho más intenso. Pero está muy, muy bonito. Incluso si ustedes van a utilizar, chicas, este tipo de tonalidades, este tipo de colores, sí les recomiendo que utilicen una base blanca en el ojo. Eso les va a asegurar mayor pigmentación. Pero bueno, yo no tengo una base blanca, chicas. Tengo que comprar porque no tengo. Ahí está, miren, azul. Ese contraste de boom. Mis chicas, ya una vez puesto el azul, me voy a ir con el color uva. Y ese lo voy a aplicar directo aquí, miren, en la línea de mis pestañas. Con mucho cuidadito, chicas. Recuerden que ya tenemos la base hecha. Oh, wow. Miren qué bonito se está mirando. Ay, me muero por ponerme la pestaña para ver cómo me va a quedar así ya, ya, bien, bien, bien. Wow, chicas, qué hermoso. ¿Qué piensan hasta ahorita? Cuéntenme. Ples, no me podía quedar con las ganas. Y voy a tomar esta es cotton candy, cotton candy, o sea, algodón de azúcar. No, algodón de dulce. Y lo voy a aplicar aquí, chicas, en el lagrimal. Ustedes ni están viendo, ¿verdad? Lo voy a aplicar aquí en el lagrimal y un poquito aquí abajito para que resalte la mirada. Claro que sí. Mira, plebes. Mira, qué bonito se mira. Esto es una capirotada de colores, chicas, pero nombre la Yoshime. Cuando se esmera, se esmera. ¿Ustedes qué piensan, mira? ¡Ay! No, 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 no. Qué perron. Me ha pasado por aquí. Ahora sí, chicas, me voy a ir. Obviamente, ya voy a poner máscara de pestañas porque ya me muero por poner la pestaña para que vean cómo se va a mirar esta. Y, chicas, voy a aplicar la pestaña, obviamente. Y siempre me preguntan, Yoshi, ¿cómo pongo la pestaña? Siempre batallo mucho. Plebes, miren. Yo creo que ya les tengo un video yo donde les explico paso a paso. Primero la dejo en el medio. Luego me aseguro de pegar bien, bien el final de la pestañita. Y luego me vengo para acá para el principio, que muchas veces para mí esto es lo más difícil, chicas. Pegar el principio. Pero para que esto sea todo un éxito, tiene que estar el pegamento así como chiclosón. Si no está chicloso, si está muy húmedo, olvídense. Van a batallar un mundo para aplicar esa pestaña. Por eso deben de esperarse mínimo unos 30 segundos. Entonces, cuéntenle. Yo realmente que antes contaba, ahorita por floja no lo hago. Pero yo contaba 30, 35 más o menos. Y ya, y ya una vez que está pegada, chicas. Entonces, sí, miren. Empujo la pestaña asegurándome de que esté bien pegadita. Este es un pestañón loco, chicas. Les voy a dejar todos los links ahí abajito en la cajita de información. Esta está un poquito caída. Vamos a levantarla. No pasa nada. Nomás háganle así hacia arriba. Y listo. Traten de que esté totalmente junta. Y ahí está, ¿no? Ahí está ya la ceja. Digo, ¿cuál ceja? La pestaña, babosa. Y, chicas, voy a aplicar un poco de rímel que ya se me está acabando. El telescopic aquí abajito. Obviamente, no me vayan a saltar ese paso. Ya se los he dicho muchas veces. Si ustedes no ponen rímel en sus pestañitas de abajo, olvídense. No podemos ser amigas. We can be friends. Para las que me miran así que hablan en inglés. Ay, qué hermoso, please. Me está encantando. Fascinando. Mira. Vean esa intensidad de hoja. Diosito la vista. La vista va a ser intensa como tipo de Teresa. Televisa presenta. Es que el rímel, chicas, les da ese boom a los ojos que les hacía falta. Qué perrísima me parece. Me miro, ¿verdad? Chicas, yo no sé si grabé. Si grabé, les voy a poner otro clip. Si no, pues ya. Ya no puedo recuperarlo. Según yo, les estaba diciendo que me estaba empolvando a la cara. Traca, traca. La matraca. Así, todo el cuello. Que estoy utilizando este polvito translúcido de la marca de Crown. Les voy a dejar los links, se recuerden, ahí abajito. Que no he utilizado el de Bisú, chicas, porque me encanta. Ya me quedan unas partículas nada más de él y no me lo quiero acabar. Pero este de Crown también me gusta muchísimo. Y ahora me voy a ir con las ojeras. Vamos a sellar esta partecita de aquí para que eso se mire espectacular. Le ves, parezco la exorcista, pero volteando hacia arriba y dejando el polvito translúcido. Claro que sí, mira, este es en el tono banana, chicas, eh. Banana de la marca de Covergirl. Sí, si no me equivoco es Covergirl. Les vuelvo a repetir. Este polvito, solamente las morenitas, chicas. Las blanquitas, por favor, aléjense de él. Este no es para ustedes. Y ya, así nada más lo pongo e inmediatamente me voy a despolvar con esta. Con mucho cuidadito, chicas, porque hay que tratar bonito esta área de aquí de la ojera. Porque, ya saben ustedes, ya se los he dicho también muchas veces, que si yo le hago así súper fuerte tipo Instagram, modelo de Instagram, me queda horrible. O sea, a mí no me funciona eso, chicas. Y mira, fíjate cómo se queda. Uy, queda bien bonita la cara. Mate completamente. Pero se mira como tipo porcelana. Chicas, un buen contorno para balancear todo el rostro, marcar relieves y demás. A mí me encanta utilizar este bronzer. Este es de Milani, es el número 03. Me encanta, vean qué bien se mira. Lo puse todo alrededor de mi cara. Obviamente, también hice la nariz y la parte de abajo de la papa de Asian, obviamente, para quitarlo un poquitito. Y ahora, estoy muy emocionada porque me voy a ir con la paletita de rubores. Y yo creo... Ay, no sé, no sé. Es que a mí se me antoja mucho este Pink Lemonade. Lo voy a poner con la brochita de ellos. Chicos, vamos a sacudir. Y, híjole, no quiero... Lo voy a poner primero en mi mano, chicas, porque no quiero llevarme una sorpresa. Ok. Y sonrío un poquitito y lo dejo en mi mejilla, chicas. Es muy bonito, vean. Muy, muy lindo. Obviamente, eso se tiene que difuminar porque si no voy a parecer payasito. La brocha está súper cómoda, ¿eh? Me gusta. Chicas, está muy bonito. Muy, muy lindo está este rubor. Me gusta que queda completamente con la tonalidad morenita. Si ustedes llegan a sentir que se pasaron, solamente pasen un poquitito la esponjita por encima. Y, chicas, eso baja de tonalidad. Miren qué lindo se mira. Le da esa como... Ay, no sé. Como esa ruboración hermosa, pero natural a la mejilla, ¿verdad? Y hace juego perfecto con los ojos. Ay, please, me está encantando este maquillaje. Y por último, chicas, me voy a ir con la paletita de iluminadores. Yo voy a estar utilizando este, chicas, el del medio. Se llama Yami. Voy a mojar un poquitito la brochita esta que yo utilizo para los iluminadores. Voy a tomar un poco... Es un poco polvosa, chicas. Vamos a ver qué tal queda en el rostro. Ya saben ustedes que a mí no me gustan los iluminadores polvosos porque me alborotan mucho la textura. Pero, uuuh, vean eso. Uuuh, uuuh, vean eso. Qué iluminador tan más impactante. O sea, tomemos en cuenta también que le pusimos un poco de agua que humedecimos. ¿Así se dice? Estaba húmeda, pues. Está húmeda y eso va a tomar más potencia. Pero de todas maneras, cuando el iluminador es bueno... Vean qué hermoso. Me gusta. Voy a poner aquí. Siento que este es el que más me queda a mí por mi tono de piel. Este de aquí me quedaría muy blanco. Sin embargo, ese sí lo utilizaría aquí en mi lagrimal. También, aunque ya ustedes miraron que ya puse este lilita. Ahí voy yo y voy a ponerle más, mira. Para intensificar más esa onda. Pero, chicas, este iluminador está increíble. Increíble irá. Chicas, voy a aplicar un labial bastante clarito. Este es el Champagne. Es de la marca de Blanc Cosmetics. Vean, es súper, súper clarito. Para darle todo el protagonismo a los ojos. ¿Qué tal, eh? Chicas, ya terminamos. Qué bonito se mira el labial, ¿verdad? Ahora voy a poner un fijador de maquillaje. Voy a estar utilizando este. Es de la marca de Skinny Navia. Este es uno de los mejores fijadores, chicas, que hay en el mercado. Tenía mucho que no lo utilizaba. Mucho, mucho, mucho. Pero sí es de los mejores. Y, chicas, ahora sí, las dejo con las poses perronas y luego con lo que pienso de esta colección. Pues, chicas, ahora sí, ¿qué les puedo decir? Vámonos producto por producto. Las pestañas, chicas, se las voy a quedar a deber porque me acabo de dar cuenta que no me puse ninguna. O sea, se me olvidó. Se me olvidó y me puse estas otras que me encantan, me fascinan, pero yo de burra, híjole. Pero seguramente les voy a estar haciendo otro tutorial y voy a utilizar una de estas pestañas y ya después les digo. Pero a simple vista se miran muy, muy lindas, pero no hay como que usarlas y ya decirles qué tal se sienten ya puestas. Chicas, me paso con la Blush Palette. Es una paleta muy, muy bonita. Siento que es una paleta para esas personas que son maquillistas, quizá, una persona que nada más se dedica a maquillarse ella misma. Pues seguramente cuatro tonalidades van a ser muchas para ustedes, pero las tonalidades están muy, muy lindas. A mí en lo particular esta me pareció perfecta para este tono de piel que yo le estando manejando en este momento. Se mira muy bonito. No es un blush de esos que son súper pigmentados que te dejan una bola ahí. No, me gusta que se difumine y se integra bastante bien al maquillaje. A mí me encantó y hay que decirles de la estética del producto. Esto es algo que yo admiro muchísimo de ellos y siempre lo he dicho. La paletita, chicas, de los highlighters. Esta sí es muy bonita. O sea, me gusta la potencia que tiene. Ustedes lo pueden ver. Eso no se puede negar. Pero, chicas, algo que sí les tengo que decir es que tengan mucho cuidado porque si es un poquitito como polvosita, entonces hay que saber tratarla. Si ustedes tienen poros abiertos en esta parte aquí, no bajen el iluminador porque si no van a hacer que esos poros se miren más abiertos, que los resalten más. Pero en sí la paleta está muy linda, pero sí deben de tener un poquito de cuidado con eso. Sí es un poquitito polvosita. La brocha, chicas. La brocha está bien bonita. Se me hizo una cosa tierna. Vean esto. Está súper, súper linda. Eso sí, mamás. Creo que las tienen que esconder de sus hijos porque seguramente van a pensar que esto es un juguete. Y no. Está súper suavecita, chicas. Y vean, no se le cae ningún cabellito. Y esto es signo de que es de buen material. Y por último, chicas, la paleta. Es una paleta increíble. Obviamente no es una paleta para todo mundo. Si tú eres súper neutral, te gustan los cafés, no te gusta el color, pues obviamente no es una paleta para ti. Pero yo sé que ahí hay muchas personas que les encantan este tipo de tonalidades que sean súper vivos. Y les encanta recrear este tipo de looks. A mí en lo personal, yo creo que yo soy muy versátil. Me gusta mucho lo neutro, pero también me encanta traer estas tonalidades en los ojos. Digo, de vez en cuando, para una foto, creo que retratan bastante bien. La pigmentación bastante buena. De algunos sí batallé, como por ejemplo este, el chocolate. Creo que se batalla un poquitito porque se pone un tanto parchoso. Pero chicas, he de decirles que el amarillo, oh, el amarillo me gustó mucho. Vean, no puse ninguna base blanca debajo y pigmentó bastante bien. Así que con eso para mí, se gana una palomita. Mis chicas, espero que les haya gustado. Cuéntenme cuál es el producto que más les gustó a ustedes. Déjenme aquí abajito sus comentarios. Yo sin nada más que decirle, les mando un beso. Grande, un abrazo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. 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 Gracias.